También estamos trabajando en la recalendarización de la programación del año escolar, de manera que los que empezaron el 13 terminarán como estaba planeado, los que empiezan el 20 terminarán una semana después, los que empiezan el 27 dos semanas después. Ministro, y respecto a una de las posibilidades, ¿podría ser quizás que se recorten estas vacaciones que tienen los escolares a mitad de año? Estamos revisando eso, justamente el viceministerio de gestión pedagógica está trabajando para definir si será necesario reducir en un mes o extender las clases, perdón, reducir en una semana, esas dos semanas, para que se pueda completar. Y ya está con nosotros de manera virtual el ministro de Educación, Oscar Becerra, quien nos va a dar todos los detalles sobre este inicio tan esperado que había sido postergado, puesto que inicialmente fue el 13 de marzo la fecha programada, pero a raíz de las intensas lluvias se tuvo que modificar. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Sí, este ministro, queríamos nosotros conocer y que brinde esta información a nivel nacional, nos están viendo en todas las regiones del país, sobre cuáles son las instituciones educativas que van a empezar a recibir a los escolares el día de mañana, ¿cómo poder identificarlas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como ustedes saben, alrededor del 51% de los estudiantes empezaron clases el 13 en las regiones que no estaban afectadas y en las zonas que no fueron declaradas en emergencia. Este lunes 20 de marzo empezarán las clases en los centros educativos que cuenten con las condiciones para ello. Los directores en este momento han recibido instrucciones de evaluar la situación en la que se encuentra su institución educativa para poder comunicar si están en condiciones de empezar las clases. Obviamente, en las zonas afectadas y en las zonas afectadas no empezarán las clases. ¿Por qué se hace esto? Porque la escuela no está en condiciones o la zona no está en condiciones. Puede ser que incluso la escuela esté en condiciones de empezar las clases y esté siendo usada como albergue. Hay varias instituciones a nivel nacional, en la Mayeque, en Ica y en el mismo Lima, que están siendo utilizadas como albergues para personas que lo han perdido todo. En estos casos, lo que está haciendo el personal docente es dar apoyo emocional a la familia. En general, el énfasis en esta semana en las actividades escolares en todas las zonas afectadas será en el apoyo emocional a los niños, niñas y adolescentes que han sido afectados. Hay locales en los que se están efectuando trabajos de limpieza y recuperación. Hay numerosas instituciones educativas que han sido afectadas de manera menor o leve y lo que necesitan es limpieza y recuperación. Ellos empezarán el próximo lunes 27. Obviamente, los que albergan la población damnificada, como hemos dicho, empezarán las clases en cuanto se supere la emergencia y los locales sean desocupados y habilitados. Lo importante en este momento es apoyar y proteger a las familias de las zonas afectadas que, en muchos casos, lo han perdido todo. Mientras tanto, estamos trabajando para que, a partir del lunes 27, los alumnos de los centros educativos que han sido afectados en su totalidad puedan iniciar las clases en forma virtual. Sabemos que hay instituciones en zonas especialmente rurales donde no hay conectividad. En esos casos, estamos cargando información en las tablets para los casos que han recibido tablets y estamos haciendo una decisión de 80.000 tablets de emergencia que serán cargadas con el material educativo de manera que no sea indispensable la conectividad. Pero, como destaco, es prioridad el soporte emocional. Precisamente sobre este soporte emocional que usted ha hecho mención, ¿van a ser los mismos docentes los que estarán a cargo de este soporte emocional o se está contratando a personal especializado, lo que podrían ser psicólogos? Tenemos equipos que han preparado los kits y las instrucciones para el soporte emocional. Son kits de actividades específicamente dirigidas a hacer esto, que son administrados a los alumnos por sus propios profesores. Los profesores están en condiciones de realizar actividades en aula. O sea, no son sesiones de tipo psicoterapia que se le dan a los alumnos puntualmente y de manera individual o grupal. Son actividades de clase que han sido diseñadas para ser administradas por los maestros y maestras. Ahora, usted habló de la adquisición de 80 mil tablets aproximadamente para estas zonas de emergencia. ¿Para cuándo se podrían tener ya listas? ¿A qué zonas específicamente? Nos referimos seguramente a las regiones de Tumbes, Piura u otras como Casma que se han visto afectadas en cuanto a la región Ancash, por ejemplo. Estos son casos, si tuviéramos que ir región por región, obviamente sería insuficiente. Estamos identificando específicamente las instituciones que han sido afectadas y cuyos alumnos no pueden iniciar las clases en este momento. La adquisición va a ser muy rápida. El Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de las actividades del programa Compunche Solidario, estamos trabajando en conjunto para que estas cosas se puedan hacer muy rápido. Tenemos la plataforma que se llama Perú Compras, que permite para ciertos productos que están registrados y homologados, hacer las adquisiciones muy rápidamente. Y a estos escolares que estarían iniciando sus clases, pero de manera virtual, a partir del 27 de este mes, ¿también se va a impartir lo que es el soporte emocional a través de estas tablets? Así es, claro. Las actividades de soporte emocional van a estar cargadas en las tablets para que los alumnos las puedan utilizar y puedan discutir entre ellos, con sus familias. Muchas de ellas son actividades lúdicas que permiten, digamos, exteriorizar las emociones, discutirlas, conversarlas. Este esfuerzo es algo que contribuye mucho al equilibrio emocional de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de las medidas que se están tomando, seguramente el grupo de escolares que viven en estas zonas que se han visto sumamente afectadas van a tener cierto retraso en cuanto al calendario escolar, junto con otros que se han empezado sus clases el 13 de marzo, como fue programado. ¿Cuál es el mensaje a los padres de familias que seguramente están preocupados por el retraso porque sus hijos no van a poder asistir a las clases presenciales? Tienes mucha razón. Lo que quiero transmitirles a todos los padres y madres de familia es que nuestra preocupación, si bien en este momento es la ayuda humanitaria y la respuesta de primera línea, también estamos trabajando en la recalendarización de la programación del año escolar, de manera que les garantizamos que sus hijos no van a perder un solo día de clases. De manera que los que empezaron el 13 terminarán como estaba planeado, los que empiezan el 20 terminarán una semana después, los que empiezan el 27 dos semanas después, y programaremos actividades adicionales para complementar, de manera de garantizarles que no haya pérdida de clases. Eso es lo más importante que quiero transmitirles. Por ahora, preocupémonos de darles tranquilidad para que esas semanas de clases cumplan su misión y sean efectivas. Ministro, y respecto a una de las posibilidades, ¿podría ser quizás que se recorten estas vacaciones que tienen los escolares a mitad de año? Estamos revisando eso, justamente el viceministerio de gestión pedagógica está trabajando para definir si será necesario reducir en un mes o extender las clases, perdón, reducir en una semana, esas dos semanas, para que se pueda completar. En este momento, las clases que han sido diferidas por una o dos semanas no son mayor preocupación. La preocupación principal son las de aquellas escuelas, que felizmente, porcentualmente no son muchas, que han sido afectadas con daños mayores, en algunos casos pérdida de infraestructura. En esos casos estamos trabajando el Programa Nacional de Infraestructura Educativa y ha establecido contactos con proveedores que pueden responder rápidamente con infraestructura de emergencia. Hemos visto el día de ayer cómo el Ministerio de Salud ha implementado facilidades hospitalarias muy rápidamente. Nosotros no tenemos en almacén la infraestructura necesaria para estas respuestas de emergencia, pero sí sabemos que en el transcurso de los próximos 30 días vamos a disponer de aulas de emergencia para ser instaladas en los sitios más afectados. Y el resto, los que no podamos responder en este plazo tan corto, porque la capacidad de los proveedores es limitada, estamos trabajando para que en los próximos dos o tres meses tengamos infraestructura de emergencia, de manera que los niños, niñas y adolescentes que empiezan en modalidad virtual se puedan incorporar rápidamente a la modalidad presencial y mientras tanto en colaboración con instituciones educativas que sí están operando, trabajaremos soluciones híbridas para apoyar a las instituciones que no tienen infraestructura en este momento. Ministro, cambiando el tono de la información ya, en torno a lo que es los afectados por las lluvias y las fechas que podrían cambiar en torno al nuevo calendario escolar que están trabajando.